Gracias por su preferencia. Nosotros continuamos con más en esta primera de ATV. Qué gusto poder conversar con el doctor Juan Carlos Carvajal, odontopediatra. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Oscar. Un día más estando acá en el programa. Y hoy vamos a tratar un tema que es un poquito lamentable para algunas familias. Claro, lastimosamente hay enfermedades como el cáncer que afectan también a niños. Y ese es el trabajo de ustedes los profesionales que van trabajando con ellos, pero también dando cuidados paliativos. Pero para ir introduciéndonos al tema, ¿qué es la oncopediatría? Lo que nosotros hacemos como la especialidad de oncopediatría y pacientes especiales, vamos a ir atendiendo todo tipo de casos en nuestros niños que puedan llegar a aparecer. En los niños y adolescentes, lastimosamente, como habíamos hablado, es el caso del cáncer. Ahora, viendo primero, ¿qué es el cáncer? El cáncer es cuando algunas células malignas van proliferando, se van poniendo en los órganos, en los huesos, y van atacando el sistema inmune de nuestro paciente. Ahora, lo que nosotros vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Lo preventivo, hablando de lo preventivo, es lo que nosotros debíamos hacer y tratar a los papás. Entonces, primero, irnos de este caso psicológico. Una familia que sufre, algún familiar que sufre de este tipo de problemas o este tipo de enfermedades, va a estar baja. Claro, ¿no? Por la tremenda noticia que recibe de parte de los médicos. Exacto. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Primero, atacar a la familia. ¿Qué hacemos? Hacemos que se eleve eso. Un paciente que tenga cáncer no es un paciente... Bueno, debemos nosotros fomentar de que sea un paciente normal, que lo traten de igual manera. Que tenga todas las actividades. Exacto. Porque si lo bajamos, ese paciente se va a deprimir y va a ser aún más terrible. Claro, eso es lo más importante, ¿no? ¿Cuántos tipos de cáncer hay, sobre todo enfocados para los niños, que son los que sufren? Bueno, existen distintos tipos de cáncer. O sea, puede ser y en el cuerpo, puede ser en boca, puede ser en piel, puede ser en huesos. Pero esto va a repercutir en el caso nuestro en boca. ¿Qué es lo que nos puede generar? Y vamos a hablar. Estos pacientes que tienen cáncer pueden ir a radioterapia o pueden ir a quimioterapia. Ahora, ¿qué pasa? En el caso de la radioterapia se aplica en cuello y cabeza. ¿Y qué puede generar esto? Tiene sus efectos adversos. Y esto en boca nos puede causar una miocitis o una candidiasis que tenemos en boca. El paciente va a tener llagas en boca. Imagínense, ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a tratar a un paciente que tiene y ya viene con llagas? Claro. ¿Cuál es el tratamiento? Lo que nosotros vamos a recomendar son enjuagues bucales. Enjuagues bucales que no tengan nada de alcohol. La alimentación tiene que ser solamente de cosas blandas, puede ser líquidos. Nosotros hablábamos de los colutores enjuagues bucales con flúor, cero, que se llama cero alcohol. Agarrar nuestros cepillitos que tienen que ser totalmente blandos. No pueden ser duros, ni las cerdas no pueden ser duras, ni las cerdas no pueden ser medias. Tienen que ser blandas para no lastimar. Imagínense, a un pequeñito con llagas en la boca, que no puede comer, nosotros que le queramos cepillar los dientes, no va a poder ser. Se va a empeorar, inclusive. Y no va a poder comer. Exacto. Y otra de las cosas, imagínense, si hay dolor, hay llagas en boca, nosotros que queramos cepillar, ¿se va a poder? No. No se va a poder. Bastante difícil, ¿no? Ahí la familia va a ir bajando y los dientes van a ir apareciendo nuevas lesiones de caries. Ahora, en el tema de las cerdas es muy importante. A veces no le damos nosotros la importancia correspondiente, y no solamente para los niños que tienen esta enfermedad o que padecen el cáncer, sino también a las familias en general. Hay que explicarles que la cerda es muy importante, ¿no? Exacto. Y vamos hablando de que para cada paciente, no es que yo compre un cepillo y va a servir para un paciente, para otro paciente, para otro paciente, sino que tienen sus indicaciones, pacientes que tienen las encías débiles, pacientes que necesitan un mejor cepillado, las encías son duras y demás. En este caso, ya hablando del caso de los pacientes con cáncer, debemos tratar esto. Otra de las cosas, hablando sobre los síntomas que nos pueden padecer estos pacientes después de una radioterapia, son ya consecuencias que van a ser permanentes. Entonces, la mucositis, como hablábamos, es una consecuencia que va a durar unas dos a cuatro semanas, que va a estar con llagas. Pero, ya como consecuencias permanentes, tenemos que los dientecitos, como lo puede ver ahí, tienen un diente, ahí está la corona y la raíz. Claro, que es absolutamente normal, que es lo que tenemos todos. Exacto. Pero este paciente que ha tenido estas sesiones de radioterapia, las raícitas pueden ser así. ¿Se recontrae? Sí, sí, ya no vuelven, ya no se cierran, ya no se regeneran, así que, este dientecito, ¿qué va a causar esto? Imagínense esto, come algo duro y eso se sale. En el caso de los pacientes con esta enfermedad, pérdida prematura de dientecitos. Pero cuando son niños tenemos los dientes de leche, los denominados dientes de leche, ¿no? Pero ya cuando genera un diente permanente, que debería ser así, con la raíz completa, sale así. O, si no, esto de la frecuencia alta de los rayos que le van a irradiar al paciente, puede ser que los dientes o no se formen, se formen en mayor cantidad, se formen o tengan un distinto... Y vas generando otras enfermedades, ¿no? Exacto, esos son los efectos adversos que tenemos en cuanto a boca y en cuanto a los dientecitos. En la experiencia que usted tiene, doctor, el tratamiento con los niños ha sido bastante importante porque, no solamente desde el lado profesional, sino también desde el lado de construir esa confianza con cada uno de los niños que usted atiende. Exacto, y vamos, como decíamos y hablábamos siempre acá, la odontología humanizada. Estamos hablando de que nosotros somos humanos, nosotros debemos tomar a ese paciente como si fuéramos nosotros. Exacto. Cuando alguien ha tenido este tipo de pacientes familiares que han tenido este tipo de enfermedades, uno sabe lo que uno va a padecer, lo que uno sufre, lo que la familia sufre. Así que los que nosotros buscamos, como en la clínica, atender a esos pacientes, es tratarlos de la mejor manera. Entonces, elevarles esa autoestima, como hablábamos hace un momento, esos pacientes vienen hasta con el cabello y han sin cabello. Claro. Los niños que están, que son sus compañeritos, gracias a la quimioterapia, que son sus compañeritos, no saben cómo hacen y pueden llegar a hacerles bullying. Imagínense, sopesar con este tipo de problemas, el paciente ya que viene con dolor, viene después de estas citas de quimioterapia, radioterapia, con el cabello ya rapadito, con los dientes ya malos. Entonces, nosotros lo primero que debemos hacer es subir esa autoestima, tratar al paciente como uno más y siempre ser el amigo del paciente. Y eso es una de las ventajas que nosotros tenemos como odontopediatras, que lo tratamos como si fuese nuestro amigo, hablamos bien, nos ganamos la confianza y recién podemos entrar a lo que es la atención de los dientes. Bueno, ahí está esta especialidad odontopediatría y sobre todo enfocado en la oncología, ¿no? Para los menores que lastimosamente están sufriendo cáncer. ¿Dónde lo podemos encontrar? Papás, familias que quieran poder conversar con usted ya con un tema mucho más específico de tal vez tienen algún familiar o algún conocido que sufre el cáncer. Sí, claro que sí. Acotar algo más a estas familias, a estos papás que están antes de que se haga su tratamiento de quimioterapia o radioterapia, se debería hacer un tratamiento adecuado para que no haya focos de infección en boca. Y debería ser por lo menos unas dos semanas a tres semanas antes de someterse a este tipo de tratamientos. Qué interesante el consejo. Eso sí, no los descuiden, papás, no dejen que haya un foco infeccioso, no dejen que a esto vaya avanzando a la larga. ¿Ya? Y nosotros estamos ubicados, bueno, estamos en redes sociales, en TikTok como Odontopediatría Carvajal, en Facebook como Juan Carlos Carvajal Malonado, y estamos listos, prestos y dispuestos a recibir cualquier tipo de preguntas, responder las interrogaciones, mucho más con estos pacientes que son pediátricos, que sufren de algún trastorno o algún tipo de enfermedad, que nosotros podemos colaborar y ayudar, siempre con esa empatía que tenemos y con esas ganas de poder colaborar. Y que eso es lo que caracteriza, por supuesto, al doctor Juan Carlos Carvajal y a todo el equipo que trabaja con él. Te agradezco muchísimo y te esperamos la próxima semana. Claro que sí, Oscar. Estamos ahí para poder colaborar, seguir tocando estos temas que son muy bonitos, interesantes para aquellas familias que cuentan con este tipo de pacientes. Muy bien, está con nosotros el doctor Juan Carlos Carvajal, Odontopediatría, en este sector que es importante para toda la audiencia de La Primera de ATV. Vamos a continuar con mucho más.